Me cuesta trabajo decir en la política porque de verdad cada papelón es mayor que el anterior. Úrsula Moscoso y Patricia Gamarra son las protagonistas de los siguientes videos. Y la verdad es que Úrsula es una persona real o es un personaje. Es una candidata o es un meme. Yo sigo todavía confundido. Porque cada vez que habla, cada vez que abre la boca, sale una burrada mayor. No, pero además si te fijas bien en el video, ella se prepara. Lo ves venir, ¿no? Incluso hay memes que ponen a cuatro, tres, dos, uno y la suelta. Y no tiene falla, no tiene falla. O sea, es un asunto de timing. Sí, sí, se va preparando. Ella va midiendo el ritmo. Y dice, aquí es. Sí, acá toca. Es espectacular. Es como un stand-up comedy, ¿no? Una estrella y el Congreso, no sé qué está ganando, pero en fin. Vamos a ver la última. La última de Úrsula Moscoso. Adelante. Entonces, eso podemos fiscalizar también nosotros. O también decir, ¿no? En el INPE, ya que está ahí el compañero pidiendo que haya más tiempo de carcelería. Penas más drásticas. Entonces, ir a ver en qué condiciones están las cárceles. ¿Son centros de rehabilitación social o no? Entonces, hay que ver qué. ¿En qué están gastando la plata? Porque para todo hay un presupuesto. O sea, por ejemplo. Que dicho sea de paso, el Congreso asigna ese presupuesto. Que dicho sea de paso, el Congreso asigna ese presupuesto. Que dicho sea de paso, el Congreso asigna ese presupuesto. Podemos ir a fiscalizar las funciones de las distintas entidades del Estado. A ver si están funcionando bien. Si atienden bien a las víctimas, etcétera, ¿no? Y justamente es importante esto porque el congresista o la congresista no solamente hace leyes, ¿no? Fiscaliza. A ver, Augusto, deshaznanos por el amor de Dios. ¿El Congreso asigna los presupuestos? No. 0,5. No los asigna. A nada. No los asigna. Precisamente, y esto es algo que sorprende, porque una persona que está postulando a la máxima representación de un país democrático, imagina que estará al tanto, ¿no? De las más recientes y más importantes. Quieres creer. Y esto cobra una particular relevancia a propósito de la ley de la ONP, en que se critica que el Congreso ha incurrido en una especie de asignación de gasto a las arcas del Estado al pedir que se pague esto de la ONP, que es un sistema que no es igual al de las AFP. Entonces, en ese debate se puso... Susel Paredes estaba hablando de las cárceles. Sí, claro, pero a lo que voy es que recientemente este tema ha estado en todas las portadas, se ha revisado en todos los diarios, ha estado en todos los noticieros, de manera permanente. Incluso hay un pedido en constitucionalidad por la ley de la ONP, porque se considera que el Congreso ha incurrido en un gasto que no le compete constitucionalmente. ¿Y la señorita Moscoso no es la señorita que dijo que el Ministerio Público era parte del Ejecutivo? Ella misma. Es la misma, ¿no? Sí. O sea, nunca para. No. Es una especie de fábrica de frases célebres. Así es. De pronto, esta es la estrategia de campaña de los morados, ¿no? De repente, Daniel Olivares, que le gusta ser disruptivo, es la palabreja de moda, disrupción, ¿no? Entonces, disruptivo significa que sacas de cuadro a la gente, ¿no? Y la gente dice... Ah, bueno, entonces ahí es la campeona. Ah, la, qué loco, qué moderno, ¿no? Entonces, tal vez esa es la campaña, ¿no? Poner a una chica diciendo sandeces permanentemente y así tienes un montón de prensa. Lo que pasa es que le sale tan natural que ya... Susy Díaz creo que podría ser destronada, ¿no? De verdad. Porque el ministerio, después, no me acuerdo quién en el Twitter puso... Ella piensa, escuchó ministerio, dijo al ministerio. Ministerio del Público, el ministerio debe ser del Ejecutivo. Ella había estudiado que ministerios eran del Ejecutivo. Jure usted desempeñar, ¿no? El cargo... Claro, claro. Del ministerio Público, que os confío. El ministerio del Público, que os confío. Qué horror. Bueno, Patricia Gamarra, digamos que le está haciendo la competencia. Porque también, también, estos zooms que hacen con... Son zooms, ¿no? Entrevistas por web que hacen con estas chicas. Son un éxito. Síganlos haciendo, por favor, permanentemente. Hasta el día de las elecciones. Son un exitazo, son un hit. Vamos a escuchar a Patricia Gamarra, que también tiene un par de frases como para el recuerdo. Adelante. ¿Has fumado marihuana? En mi juventud he fumado marihuana. ¿Juventud? ¿Cuál? Si tú eres joven. Técnicamente, ya no soy joven hace tres años, pero cuando tenía, no sé, 25 años. Sí, 25 años. ¿Con quién no has fumado? Con un amigo que se llama Andrés. Ah, ya. ¿Y hay otras drogas ilegales? ¿Has probado? No. No, pero principalmente por miedo, ¿ah? No es que tenga estigma con la marihuana y eso, pero le tengo mucho miedo a la adicción. No, yo me tomo tres cafés y estoy temblando todo el día, me tomo un Red Bull y no duermo una semana. Entonces, en general, mi sistema nervioso no es muy tolerante a las sustancias. Por ejemplo, tenemos que fortalecer a la SUNEDU. La SUNEDU ha hecho un gran trabajo. Yo apoyo 100% del trabajo de la SUNEDU. Sin embargo, hay cosas que mejorar en la SUNEDU. Los procedimientos de la SUNEDU para las universidades que son supervisadas es una caja negra. La SUNEDU todavía no sabe muy bien qué cosa debe pedir para el licenciamiento de las universidades y para abrir nuevas carreras. Entonces, a una universidad se le piden, primero, a veces se le piden cosas un poco innecesarias. Bueno, hay varias cosillas que me gustaría comentar del mensaje de esta distinguida aspirante a congresista. La primera cosa es, técnicamente, no soy joven hace tres años. ¿Tú hace cuántos años que no eres joven oficialmente? Yo soy joven todavía. Yo soy más joven que ella, de hecho. Después de escucharla hablar, o sea, ¿a quién está tratando de engañar floreándose? Oficialmente, hace tres años, dejé de ser joven. Es oficial. O sea, ¿a qué edad dejó de ser joven? Hace tres años ella. ¿Y a qué edad dejó de ser pensante, más o menos? O sea, ¿a qué edad dejó de funcionar la caja negra? ¿Por qué habló de una caja negra? La caja negra es, digamos, este adminículo de los aviones donde se escuchan los últimos destertores de la gente que va cayendo. Concurso de colisión. Sí, claro, como el Partido Morado. Claro, y como ella, como ella misma. Y luego del accidente podremos recuperarla y saber qué era lo que pensaban hacer. Por eso es que ella, lo primero que se le ocurre, la primera metáfora es una caja negra. Porque cada intervención suya es como una colisión aérea, ¿no? Entonces, de verdad, es muy gracioso porque trata de explicar qué es la SUNEDU. Yo no estaría tan seguro de que ella sabe qué es la SUNEDU. Porque dice que apoya a la SUNEDU, ¿no? Que le parece muy bien, que el trabajo es muy difícil, pero no llega a concretar qué diablos es. Y hay otro bait más, no sé si lo tienen preparado, donde habla la pobreza. Pero la SUNEDU se ha creado luego de años. Es un proceso complejísimo y está muy bien fundamentado y muy bien estructurado. No están improvisando ya en SUNEDU hace mucho tiempo. Pero en el Partido Morado sí, pues. Le pregunte al señor Martín Benaví después si la SUNEDU está todavía diseñando sus procesos para licenciar a las universidades. Ya pasó eso hace años, ya licenciaron, ya le dieron de bajo a otra, ya está totalmente oleado y sacramentado el proceso de SUNEDU. No se ha enterado, pero mi parte favorita es cuando ella dice, le pregunta la periodista, ¿no? Que además es muy intelectual, ¿no? Porque tiene unos lentes así como de hipster, de yuppie. ¿Con quién has fumado? Y ella dice, con mi amigo Andrés. Esta parte es una parte medular de la entrevista, ¿no? Porque los votantes no solo queremos saber si han fumado o no, sino también con quién han fumado. Es muy importante que la gente cuando va a la Cámara Secreta a votar, diga, a ver, ¿esta con quién fumó? No. ¿Y este con quién fumó? ¿No? Son preguntas claves. No, es fundamental. ¿Con quién no he fumado, tú, Augusto? Es una parte fundamental de lo que más necesita un país como el Perú ahorita. Así es, saber con quién no he fumado. Poner en debate la legalización de la marihuana recreativa. Eso es lo más importante, lo fundamental. Claro, sobre todo en una pandemia, ¿no? En una pandemia cuando todo el mundo muere, hay que hablar de cuándo fue que Daniel Olivares fumó marihuana. Así es, lo que pasa es que, claro, como ya resolvimos el problema de desigualdad, de la pobreza, de la salud pública, de la educación, de la infraestructura, ya podemos darnos el lujo de hablar de estas cosas más sofisticadas. Así es, claro. Queremos bares donde podamos pedir la carta y fumar diferentes tipos de moños. Bueno, Patricia tiene otra intervención, no menos brillante. Vamos a escuchar sus disquisiciones sobre el problema de la pobreza. ¿Pobreza? Nunca he vivido la pobreza. En mi casa hemos tenido muchísimos problemas, pero comida no me ha faltado. Pero siempre he crecido con un discurso de mis papás de que efectivamente teníamos mucha suerte y que esa no era la situación real del país. Entonces, la conozco porque la he visto, no porque la he vivido. ¿La has visto o te la han contado? La he visto. Por ejemplo, en Estudios Generales Letras, yo era la, no me acuerdo cuál era el cargo, directora de proyección social y hemos hecho muchísima labor social en varias partes de Lima. O sea que sí la he visto, no es que la he visto desde el post. ¿Tú la has visto? ¿Qué tan cerca has visto? ¿La has visto o la has vivido? Tú, Beto. Tú la has visto, yo la he vivido. ¿Qué tan cerca has estado de ver la pobreza? Bueno, de verdad que no es obligatorio, pues, que una niña de colegio privilegiado como ella tenga que haber vivido la pobreza. Pero sus maneras de barajar su desconocimiento de la realidad del país son lamentables, pues. Sí, porque una vez me enseñaron en un curso de psicología, me enseñaron lo que era la pobreza. Mi mamá siempre decía, qué suerte tienes de estar comiendo lomo, ¿no? Eso no es conocer la pobreza exactamente. Pero ya, está bien, pues. No es una persona que proviene de un... ¿Has conocido la pobreza? Una realidad dura, difícil, que no viene de la pobreza. No, ¿por qué no lo pueden decir? La verdad, no. No conozco. Mucho privilegio. Así es, tú de suerte, ¿no? Ya, ya está. Claro. No entiendo por qué. Pero lo que pasa es que el Partido Morado lo que quiere es acercarse, ¿no? A la gente humilde, a la gente olvidada. ¿Así? Y pretender, bueno, no lo están logrando, pero es el objetivo que tienen, ¿no? Se ensucian los zapatos para la foto, salen bailando en una escalera, este, olvidada, ¿no? Este, llena de grafitis y se ponen a bailar chicha. Claro, manejan el micro, ¿no? Así es, entonces... Hay que parar para tomar una quinoa, ¿no? Una papita con huevo. Un emoliente. Sí, sí, sí. Pero si viera cómo lo sacaba patadas a los emolienteros, Susel Paredes, cuando era la gerente de fiscalización de la Victoria. Verdad, es una magnífica ironía, ¿no? O sea, Susel ahora sí le gustan los ambulantes. Así es. Oye, Susel podría peinarse un poco para esos zoom, ¿no? Dicho sea de paso. Parece el papá de David Zorosco. ¡Qué horror! ¡Qué faltoso este chico!